Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver los mensajes de Instagram sin abrirlos. Como sabéis, anteriormente había un modo de poder ver parcialmente la conversación y de este modo la persona no sabría que hemos visto la conversación. Bien, esto ha cambiado. Instagram ha cambiado. Y ahora funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Ahora, cuando nos metemos en el menú de las conversaciones, de los chats, que es este de aquí, ya no podemos deslizar hacia la derecha el chat para verlo. Ahora, si deslizamos hacia la izquierda el chat, nos salen diferentes menús. Y si deslizamos hacia la derecha, nos vuelve para atrás. Si mantenemos pulsado el chat, no se nos abre, como por ejemplo sí que pasa en WhatsApp. Entonces, ¿cómo podemos ver los mensajes de Instagram sin abrirlos? Porque si pulsamos, ya se nos abre toda la conversación. Pues bien, solo hay un modo, que es a través de las conversaciones. ¿Cómo es eso? Si tenemos activadas las notificaciones de todos los chats, cada vez que nos manden un mensaje, nos va a llegar una notificación diferente. De este modo, podemos ir leyendo las notificaciones sin tener que entrar en la conversación. Es el único modo que existe para poder leer los mensajes sin entrar en la conversación y que, por lo tanto, que la otra persona no sepa que lo hemos leído. Hasta luego, gracias.